¿Qué onda chicos? Sean bienvenidos a The Pressing Sunday, el canal más personal de todos. Y bueno, podemos saltarnos la parte en la cual pido disculpas por estar ausente varios días. Porque el día de hoy es bastante especial, es importante. Así es señores, The Pressing Sunday está cumpliendo un año. Hace un año, el 10 de marzo del año 2022, decidí empezar este proyecto donde subo estupideces y cosas que a mí me gustan. En el principio pensaba subir música, caricaturas, películas, cosas de superhéroes. Pero la verdad es que decidí centrarme solamente en algo. Decidí centrarme en la música. Y es lo que he estado haciendo desde ese entonces. Y bueno, si llevan tiempo viendo mis videos o si es el primer video que ves de mi canal, pues lo vuelvo a repetir. Yo no soy un crítico de música, mucho menos profesional. Simplemente soy un fan como muchos de ustedes. Digo lo que pienso de tal canción, de tal disco, de tal banda. Todo lo que diga en mi canal es completamente de mi opinión personal. Y pues en base a esto, pensé que sería buena idea hacer este video llamado El Tag de las 20 Canciones. Si alguien ubica lo que es, pues básicamente son una serie de preguntas relacionadas a canciones. Una canción para esto, una canción para lo otro. Pensé que sería buena idea hacer este video para que conozcan un poco más de la música que yo escucho. Y tal vez tener una idea de lo que se podría venir en el futuro en este canal. Además de que pues, se me hizo divertido y quería hacerlo. Y pues bueno chicos, ya vamos a comenzar. Ya saben, agarren una taza de café, pónse cómodos y vamos a comenzar. Canción favorita. Ok, bueno, empezamos con todo. Ya veo. Bueno, yo personalmente tengo muchas canciones favoritas. Pero creo que sin duda alguna la que sigo poniendo en el top sería Supersonic de Oasis. Esta canción me encanta, puede significar muchas cosas, puede no significar nada. Fue la canción que me hizo volverme un completo fan de Oasis. Y pues en pocas palabras, creo que no hay otra canción que la escuche y me siga gustando tanto como el primer día. Así que pues, en definitiva sería Supersonic de Oasis. Canción que más odias. No hay muchas canciones que personalmente odie, que no me gusten, pues hay varias. En este caso creo que pondría, no lo sé, tal vez la canción de Bad Bunny, la de Titi me preguntó. Porque de verdad me llegó a hartar mucho de tanto que sonaba. De hecho la puse en mi video de lo peor del 2022 en cuanto a música. Y pues bueno, yo creo que esa. Canción que te pone triste. Definitivamente aquí pondría la canción Alone Again de Gilbert O'Sullivan. Si bien la canción no me representa, no podría decir que me siento identificado porque no es mi situación. Pues se me hace muy triste. Es muy triste. Además de que yo personalmente pienso que la soledad es de las peores cosas que alguien puede sentir. Me podría pasar horas y horas explicando por qué esta canción me pone triste. Pero pues, hay que continuar. Canción que te recuerde a alguien. No Voces de Arctic Monkeys. Aquí la situación es que no me recuerda exactamente a alguien. Más bien me recuerda a unas personas. Y pues, en pocas palabras, fue la primera canción que se me vino a la mente al ver esta pregunta. Si saben de qué va la canción o de qué trata, pues creo que tal vez tendrían una idea de por qué pongo esta canción aquí. Canción que te ponga feliz. Creo que sí, hay muchas canciones que me ponen feliz. Pero creo que pondría la canción You Get What You Get de la banda New Radicals. Cuando escucho esta canción, me pongo a bailar, a mover la cabeza, a cantar. Me siento alegre, me siento eufórico. Así que sí, esta canción. You Get What You Give. Canción que te recuerda a un momento específico. Aquí de nueva cuenta tenemos a Oasis. Esta vez con la canción Wonderwall. Yo sé que muchos la odian, muchos la aman. Para mí, fue bastante significativa en cierto momento. Porque era un momento en el cual no sabía si el cambio era bueno o era malo. No sabía cómo sentirme. Y también diría que fue el comienzo de una etapa y el final de otra. Y pues con esta canción conocí Oasis. Y de ahí en adelante, pues, canción cuya letra te sabes perfectamente. En este caso, creo que pondría la canción Hotel California. Me la sé de principio a fin. Me encanta cantarla. Cada vez que la ponen, no puedo evitar cantarla. Y pues igual, creo que es para no ir repitiendo tantas bandas. Y hacer esta lista un poco más variada. Así que sí, Hotel California. Canción que te haga bailar. Oh yeah. Bueno, pues, hay varias canciones que me hacen bailar. Por mencionar unas cuantas, está la canción Psycho Killer de los Talking Heads. La canción Kill the DJ de Green Day. Pero creo que sin duda alguna, para este lugar pondría Let's Dance de David Bowie. No me importa si no sé bailar. Yo saldría a la pista con los pasos prohibidos y bailaría esta canción. Canción que te ayude a dormir. Algo divertido, algo gracioso es que yo no suelo dormir. O más bien, no puedo dormir con sonidos, con ruido alrededor de mí. Tal vez sea estúpido, no lo sé. Pero de verdad no puedo. Aunque para este caso, creo que sería una canción. Y sería la canción Sleepwalk de Johnny Santo. Además, como es una pieza instrumental, pues eso me relaja bastante. Y pues, me hace no pensar. Canción que te gusta en secreto. Aquí la situación es que si digo qué canción es, pues ya no sería un secreto. Así que, pues, no la diré. Solamente pondré un pedazo de la pista y pues ya. Canción con la que te sientes identificado. Sin duda alguna, aquí pondría la canción que le da título, le da nombre, le da significado al canal. Aquí pondría Why Are Sundays So Depressing de The Strokes. Si bien, no podría decir que me siento al 100% identificado con la letra, pues el concepto de los domingos es algo que, digo, que me representa, que es importante para mí. El domingo tiene un significado bastante personal. Y algo gracioso es que cuando vi el listado de las canciones del disco, antes de que saliera, dije, esa canción no la he escuchado, pero de seguro me va a gustar. Y así fue. Canción que solías cantar y ahora odias. Creo que en este caso pondría la canción Inolvidable de la banda Rake. No sé, estaba pendejo. Era cuando era niño y pues, no sé, sí me gustaba esa canción, la cantaba. Pero hoy en día, de verdad, ya, de verdad, creo que la odio. Canción de tu disco favorito. Bueno, ya dije que mi disco favorito es The Fitly Maybe, The Oasis. Y pues ya dije que es Supersonic, canción que está en el disco. Así que para no repetir, pues diría Married With Children. La cual es una canción que se me hace muy infravalorada en ese disco. Aunque pues, todas las canciones del disco me encantan. Pero pues, Married With Children sería la canción. Canción que puedes tocar con algún instrumento. En realidad, me sé bastantes canciones en guitarra. Yo toco la guitarra bastante seguido. Pero pues para este caso, pondría la canción Shooter Trill de ACDC. La cual fue la primera canción que aprendí a tocar en guitarra eléctrica. Y pues cabe mencionar que es una de las canciones que mejor me sé. Y de las que más me gusta tocar. Canción que te gustaría cantar en público. Leí esta pregunta y dije, no, no creo que haya ninguna. Pero luego recordé que si hay una, me encantaría cantar en público My Way de Frank Sinatra. Me veo como de unos 40 o 50 años tal vez, subiendo al escenario cantarla. Llevo puesto un traje elegante. Todos lloran. Todos me aplauden. Y es un gran momento. Canción que te gusta para conducir. Aquí creo que pondría la canción Highway Star de Deep Purple. Creo que no hace falta explicar el por qué. Es para ir rápido. Es para ir veloz. Sentirse una superestrella. Y pues, sí. Highway Star de Deep Purple. Canción de tu infancia. Bueno, creo que en este caso no hay tanto que explicar. Simplemente les voy a dejar la siguiente canción. Y pues, eso es todo. Canción que nadie espera que te guste. Aquí creo que pondría la canción Éxtasis de Cartel de Santa. No sé, creo que nadie espera que me guste. Por esto que, como yo sé mucho de música rock y de metal y ese tipo de cosas. Pues, que alguien me vea escuchando estas canciones. Pues, creo que no se lo esperaría. Aunque, pues, sí las escucho con amigos y todo. Canción que quieres que suene en tu boda. Aunque no parezca, yo sinceramente tengo canciones pensadas para esta pregunta. Y pues, entre las cuales pondría la canción A Weather Shell of Bell de la banda Broccol Harem. También está la canción I'll Try Anything Once. La cual sería como que el demo de la canción You All That I Wanted Dead Strokes. Pero creo que pondría, sobre todas, la canción Until I Found You de Stephen Sánchez. Canción que quieres que suene en tu funeral. Tal vez para mi familia esto no sea tan bueno. No lo sé. Me importa un carajo. Pero yo quiero que suene en mi funeral Highway to Hell de ACDC. Puta madre. Ya sea cuando me estén enterrando o cuando estén cargando mi ataúd. No lo sé. Pero tiene que sonar. Y también, si hay chance, pongan Star Way to Heaven. Por si acaso. Ok, chicos. Bueno, pues, ahí lo tienen. Este fue el tag de las 20 canciones. Y pues, para terminar el video, solamente me queda agradecerles enormemente por todo el apoyo que les ha dado al canal en este año. A todos los que se han suscrito. A todas las personas que ven el canal. Las que comentan. Las que dan like. De verdad, de verdad. Significa mucho su apoyo para mí. Quiero y deseo que esta comunidad de fans. Esta comunidad de gente que le gusta la música. Los fans de Oasis. Y todos los demás. Vayamos creciendo. Y formemos una comunidad mucho más grande. Y pues, sé que así será. Y pues, bueno, también perdón por estar ausente. Sé que mis videos no han sido tan frecuentes como desearía. Pero pues, hago todo lo posible. Y pues, hasta aquí dejaremos el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, por favor, apoyen con un like. Comenten lo que quieran comentar. Suscribanse al canal para más contenido como este. Y de mucha otra música. Espero verlos por aquí en el próximo video. Y sin nada más que decir. Pues, me despido. Les mando un fuerte abrazo. Y un besito muy sucio. Bye. ¡Suscríbete al canal para más contenido. Gracias.